Bueno Rosita, buenos días, así está el clima en estos días, después de un tiempo sin subir un video, vamos a subir este videito de como están los días ya en marzo, y nada más, todas ya las tierras ya están preparadas para empezar otro nuevo año ya, el clima está caliente, aquí vamos a, ya los últimos días que la cuadrilla anda junta, porque ya vamos a empezar a separarnos, a irnos cada uno a nuestro rancho, ahorita todos los operadores de maquinaria andamos juntos ya, ahorita nos vamos a dividir, por lo pronto en estos últimos días andamos ya, posando, arbolitos pequeños, y aquí vamos a, dirigimos hacia otro rancho, hay más bonitas áreas por acá, en estos lados, ve, que bonitas están nuestras casas, bonitas vistas, están muy grandes este rancho, ya pasó lo más feo del invierno, ya las árboles empiezan a despertar, ya llegamos aquí al rancho, vamos a ir despacio, 15 millas, vamos a podar lo que es, aquí ya podaron cherry, árboles pequeños, nosotros vamos ahorita a ir podando árboles de manzana, árboles pequeños, y todo lo que está todavía hay trabajo por hacer aquí, aquí va ahorita el trabajo de la cherry, y aquí ya se planta pasto, daron pasto aquí en orilla, pusieron los postes, alambres, y ya podaron, está terminando la poda, que todavía ya son los últimos días de poda, a seguir trabajando en lo que es, darle, todo el mantenimiento, lo que son las cherry, los trails se le llaman, los alambres, apretar y todo eso, por lo pronto aquí nos dirigimos a, nos dirigimos a donde vamos a podar nosotros, árboles pequeños, todo, todo esto de la, compañía aquí, una chulada de rancho, la estamos limpiecitos ahí, aquí viene toda la, cuadriga atrás, para este lado es tan grande, que ya tengo cuanto tiempo, y no había venido hasta acá, lo que es esta área de, que tiene el rancho aquí, pero esta área no está plantada, y el ojo si en el invierno, dejamos por acá, pero no se, por otro lado, por otro lado del bloque este, aquí no llegamos, pero aquí vamos ahorita, cortando vuelta, a largo el camino aquí, vamos a ver donde salimos, donde la laguna, está bajando las pompas, miren, todas para el agua, que ya se empieza a levantar, un montón de polvo, aquí estamos dejando las telas, ahí, de polvo, todos polveados, no vamos a salir, miren, hasta allá va aquel, y la caravana, ahí arriba pasa el frijo, pueden ver un trailer, que va pasando, ahí va cachín, 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 otro mayordomo, otro mayordomo, de los tractoristas, todo este lado, está cubierto de alambre, para los venados, todo para allá, hay mucho venado, y aquí, se mira la malla, y se puede alcanzar, a ver si la prende, todo está, con malla, para que no se metan, si no, se comen el retoño, de la cherry, de la manzana, y donde le muerden, se seca, ok, no sé que tiene, pero se seca la, la ramita, todo está, protegido, contra venados, aquí está la, la malla, ahí vienen, ahí vienen, los demás compañeros, de ese ser precio, atrás, puro operador, ya los últimos días, que andamos, en la cuadrilla, juntos, y ahí, quien se va, a su grupo, porque ya empezamos, lo que es, aplicación, de spray, para despertar, los árboles, ya que ahorita, están, están dormidos, ya empiezan, a despertar, y como le vayan, despertándose, él tiene que ir aplicando, su, su sabón, y todo, preparándolos, para, que se pongan fuertes, para las frutas, cuidar la flor, todo suel botón, todo esto es nuevo, aquí, es una plantación nueva, chulada, de vistas, hacia allá, se ven las montañas, bien nevadas, todo esto es pura, cherry, son árboles, de este año, apenas, de este año pasado, se plantaron, de su primer año, ya pasaron, su primer invierno, ya donde van a estar, ya nada más, donde van a empezar a podar, a podar, ahorita, creo si, ahí están los árboles, los árboles, de manzana, las cherry, casi es una varita, nada más, y estos árboles, tan más, puro árbol, pequeñito, también, todo esto, no entra, 100% de producción, ya cuando todo esto, te empieza a producir, mucho más trabajo, y nada más, todo esto, es nuevo, y estos árboles, pequeños, yo pienso que este año, ya empiezan a montar, ya, sus primeros, sus primeras manzanitas, este lado, yo cruzando, este árbol, que vamos a ir, para allá, no, quiero aquí, llegamos, señores, vamos a ver, los demás, ahí vienen llegando, apenas, están acomodando aquí, toda la fruta, estos árboles, son los que se van a podar, los demás. vamos a sacar el equipo esperen ver el botón ya empieza a hincharse aquí andamos juntando lo que es toda esta vareta se va a juntar para volver a hacer más árboles nosotros andamos quitando esto todo lo que ya no sirve luego se va la andan juntando para hacer injertos para tener más árboles a futuro para tierras nuevas se van a plantar y una vez aquí estamos aprovechando poder y al mismo tiempo otros muchachos están juntando lo que es la vareta pero ahorita ya nos está ganando ya que están despertando estos árboles ya cuando se ya está miren el botón bien hinchado ya no tiene que estar así aquí en la punta y a la vareta se va haciendo más más cortita y ahora como va a ser si la más grande va a ser la competencia pues y están usando mucho el alambre el alambre se va estudiando bien las horquetas se van a quitar todas las horquetitas arriba y aquí ya está muy arriba y aquí ya está muy arriba ya la vareta la vas a seguir juntando si todas esas varetas se va a usar para para los injertos todas estas como las que van cortando aquí todas estas que van quedando tiradas y ahí las van montando ahorita está fácil y así van quedando ya son por árboles pequeños está fácil y así van quedando las horquetas las que están encima de las que están por atrás dejando las del alambre y arriba hasta arriba que es así que se vaya arriba para que se siga para arriba sí ok me voy a estar aquí estábamos adán anda juntando lo que es la vareta todo lo que vengo podando él va seleccionando todo lo que es la vareta la mejor para que se va a usar para injertar ahorita se guarda se mete a un refrigerador y ya para mayo junio cuando la van a utilizar los injertadores ya la sacan ahorita están dormidos los árboles ok ya cuántos bienes lleva ya cajones unos 13 15 por allá llevan varios cajones llenos ok así es como vamos trabajando encontramos árboles para hacerlos crecer como quedan así no crecen hay que quitarle la competencia miren todas esas esto también la puede quitar porque no está creciendo ajá ahora sí esas ramas le están quitando la fuerza ok y otro pero estos si ya van para arriba nada más quitarle las gruesas las horquetas pero árboles como estos bueno este ya tiene nada que quitarles las horquetitas ahí porque tienen que forzarse a crecer tienen que llegar hasta arriba chulada de día hoy aquí ya va la racía la break vamos a ver un cafecito un descansito nos queda todo para allá ok al coffee coche un cevichito vamos a dar un saludo aquí para Juanito Bachopáquet aquí está comiendo Richard que vamos a salir a lonche donde vamos podando ahorita dice que se venga acá que anda su colega allá acá aquí anda allá su colega Homero ah Homero su colega Homero ya lo traen podando por ahí estamos tirando un cevichito ahí está picoso bueno vamos a seguir comiendo la bolada se va el tiempo para seguir podando bueno pues se acabó el día nos regresamos a seguir juntando vareta para dejarla toda levantada y guardarlas en el ven y meterlas al refrigerador al contenedor para que se mantengan frías y listas para cuando se vuelvan a usar miren aquí está la cantidad que se utilizó que se juntó perdón así que está saliendo muy poca pero bueno algo ya este es el último día que juntamos esto ya no se va a juntar más ya completamos el pedido que teníamos y pues aquí vamos a dejar ahorita el video miren aquí pueden ver cómo están las yemas ya todas cerraditas bonitas y es todo lo que salió así que vamos a dejar este video hasta aquí y espero hayan llegado hasta este momento hasta acá pero como sea les mando un saludo a todos mis suscriptores y próximamente nos estaremos mirando ahí poco a poco con nuevos videos sobre la hortaliza o algo más hasta luego